hola que tal muy buenas tardes tengan todos ustedes hoy quiero mostrarles esta moto conformadora 140 h recién importada trae escarificadores cuchilla a un 80 por ciento de vida cabina luces de trabajo ya se le corrigieron algunas fugas que tenía también se le realizaron sus servicios está lista para trabajar llantas a un 80 por ciento de vida ahora el motor está encendido para que ustedes puedan escucharlo este equipo es año 2002 importado ahora voy a mostrarles la cabina les sirve muy bien sus indicadores temperatura de transmisión de motor puede traer a su mecánico su operador para hacerle alguna prueba este equipo está en el patio de merida yucatán estamos ubicados en la carretera merida campeche kilómetro 4.5 aquí los esperamos que tengan muy buena tarde gracias